Bueno, yo no sé dónde es que el colegio o el vocero del colegio médico tienen los ojos puestos, porque el hospital está iniciado. Juan Antigua Gavier, gobernador de la provincia de Duarte, respondió este jueves a la denuncia hecha por Cristian Ortiz, presidente del colegio médico en esta ciudad de San Francisco de Macorís, a referirse a la situación de la construcción del nuevo hospital regional. Además, el año apenas comienza, que todavía la gente tiene la resaca de la Navidad. Pienso yo que la semana que viene es una semana ya de arranque con mucha dinámica a los trabajos del hospital. Esa compañía que se ganaron esa licitación tiene unos contratos con términos y penalidades. Ellos tienen que terminar su hospital en los 16 meses establecidos en el contrato. Y para eso van a tener que trabajar mínimo dos turnos diarios. Así que yo no veo el motivo de la desesperación. Si lo vamos a terminar en 16 meses, no importa si están lentos ahora o mañana se dinamizan. Javier asegura en el marco de sus declaraciones que el mismo será construido en el tiempo establecido. Pero los trabajos se van a dinamizar porque apenas estamos comenzando el año y la gente tiene que organizarse y crear nuevas expectativas y planificarse. Eso es lo que están haciendo, pero ahí nadie está parado. El vocero del colegio médico aquí, que es una persona que nosotros apreciamos y respetamos, debe tener un poco más de paciencia y no estar denunciando cosas por salir de los medios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.